Pues básicamente estamos arrancando un operativo que se llama Navidad Segura. La idea de este operativo, Mario, estamos aquí en las asignaciones del municipio, ahora sí que a bordo de la carretera federal número 54, frente a la gasolinera de aquí de nuestro municipio. Y la idea de este operativo surge por la iniciativa acerca de, bueno, los paisanos que vienen, nos visitan, que se sientan seguros, que se sientan que están respaldados y protegidos aquí en la región. El operativo es sin duda nada más para recordar cuestiones de vialidad, Mario, que tendremos que usar el cinturón de seguridad, que si se poncha alguna llanta, que si tienen algún problema con el carro. Las autoridades que están involucradas obviamente son la policía municipal, la policía federal, el tránsito, la seguridad vial, pues la local, y obviamente la Sedena, los chicos de aquí de la compañía de la Cine de Jalpa, ellos están aquí con nosotros apoyándonos, obviamente los directivos que están al tanto de este operativo. Y pues básicamente es eso, Mario, apoyar en las labores viales y de seguridad de nuestros amigos, los paisanos de los Estados Unidos y de otras ciudades que también nos visitan. Pues el operativo dura, Mario, lo que es una temporada nada más navideña, pretendemos que sean dos semanas aproximadamente, ya después de eso pues continuaremos con lo que es la seguridad vial, con el apoyo del tránsito local, nosotros no tenemos oficina de tránsito aquí, sin embargo estamos coayuvados con la oficina de tránsito de Juchipila y pretendemos seguir con este operativo, no nada más en la vía federal, Mario, también en las calles, porque de repente hay motocicletas manejando exceso de velocidad en las mismas calles, hay también vehículos de exceso de velocidad que no respetan los topes en todo caso y pues la verdad lo que queremos única y exclusivamente es prevenir, que haya prevención en nuestro municipio, que no vayamos a lamentar otra situación, Mario. No va a haber revisiones, Mario, no va a haber revisiones físicas, única y exclusivamente es prevención, única y exclusivamente es estar checando a las personas que traigan su cinturón de seguridad, que no traigan los niños al frente, Mario, eso es algo muy importante, que los niños estén protegidos, de repente creemos que por andar en el pueblo, en las inmediaciones del municipio, no pasa nada, pero no, cualquier situación puede ocurrir y no va a haber revisiones físicas, no se lo van a pedir documentos, sencillamente nada más es prevención y que la gente que viene a nuestro municipio y a los municipios vecinos, porque déjame decirte que nos están acompañando también la policía municipal de Juchipila, de Jalpa y de Moyagua. Están ellos ayudándonos en este operativo, obviamente aquí será la sede, pero estarán en la región, en esos municipios que te acabo de mencionar, para fin de que tenga efecto este operativo, Mario, los días de las festividades navideñas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!